1, 2, 3 Agelina Pasando pasos de puntitas Mi valerina Enséñame a vivir Así tu filosofía El deshacerno complicado De ser perfecta Sin buscarlo Mira No saben que Su risa puede más que la pólvora y el metal Y en las mañanas cuando lloran El universo entero para de girar Oh, Mariana Sé que algún día romperás mil corazones Y en cambio te dedicarán Diez mil canciones Y mucho llorará Papá Cuando te tenga que entregar Agelina Que no contamina el mundo nunca De tu inocencia Contáñanos mejor así con tu genial dulzura De andar descalza y despeinada De ser inmune a las miradas De ser inmune a las miradas Mírala Pero deja de importar No te importar No te importar No te importar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ahí descalza y despeinada va, mírala, por la vida, sin conocerse de la mano van, Mariana y Agelina. Ahí descalza y despeinada va, mírala, filosofía, sin conocerse de la mano van, Mariana y Agelina. Enseñame a vivir así, mi Mariana, enseñame a soñar así, mi Mariana, enseñame a bailar así, mi Mariana. Enseñame a bailar así, mi Mariana, enseñame a bailar así, mi Mariana, enseñame a bailar así, mi Mariana. Gracias.